El calor nos mataba La tierra prometida, no veía llegar Y como te agradece la familia Hoy como le dices al del bar Me ponga una paella para cinco Que tenga pa comer y merendar Pal pato pa' la mama, pa' la nene, pa' la nena Pa' la gorda de tu prima, pa' él y pa' ella Pal pato pa' la mama, pa' la nene, pa' la nena Pa' la gorda de tu prima, pa' él y pa' ella Pal pato pa' la mama, pa' la nene, pa' la nena Pa' la gorda de tu prima, pa' él y pa' ella Pal pato pa' la mama, pa' la nene, pa' la nena Pa' la gorda de tu prima, pa' él y pa' ella La familia es la playa La casa y la toalla La sombrilla y la maca, yo me siento feliz Y los niños que gracia, con el tubo y las gafas Su rastrillo y su pala, jugando por ahí Y como te agradece la familia Oír como le dices al del bar Me ponga una paella para cinco Que tenga pa' comer y merendar Pal papa, pal para mama, para nene, para nena, para gorda de tu prima ¡Paeli, paella! Mejillones y gambas, arrocitos y almejas Y sangría bien fresca, ay que no quite la se Póngame en la comanda, una fresita con nata Y ya que invita a la casa, una copa y café Y como te agradece la familia Oír como le dices al del bar Me ponga una paella para cinco Que tenga pa' comer y merendar Pal, papa, pa' la mama, pa' la nene, pa' la nena, pa' la gorda de tu prima Pal, papa, pa' la mama, pa' la nene, pa' la gorda de tu prima Pa' ella, pal, papa, pa' la mama, pa' la nene, pa' la gorda de tu prima Pa' ella, pal, papa, pa' la mama, pa' la nene, pa' la gorda de tu prima Pa' ella, pal, papa, pa' la mama, pa' la nene, pa' la gorda de tu prima Pa' ella, pal, papa, pa' la mama, pa' la nene, pa' la gorda de tu prima Pa' ella, pal, papa, pa' la mama, pa' la nene, pa' la gorda de tu prima Pa' ella, pal, papa, pa' la mama, pa' la nene, pa' la gorda de tu prima